Situacional Te comentaba que uno percibe que el discurso oficial va en otro sentido se radicaliza, se atrinchera excluye, ya no está preocupado por construir hegemonía, es decir, por construir consentimientos mayoritarios, sino sobre todo por consolidar una vanguardia Yo te decía que no estoy de acuerdo contigo, primero déjame desgranar tu pregunta, se radicaliza dependiendo de lo que entendamos por radicalidad, si es ir a la raíz de los problemas, sí, hay que ir a la raíz de los problemas, aquí no hay pañitos de agua caliente que solucionen este tema aquí hay un problema estructural de la economía que es que hemos venido utilizando una economía solamente dependiente de la renta petrolera y subutilizando otros potenciales que tenemos, el situado gasífero, el arco minero, toda la capacidad industrial que utilizamos al 30%, todo el potencial turístico, el bono generacional, sí, tenemos que ir a la raíz de los problemas para darle soluciones estructurales en eso estoy de acuerdo, tenemos que radicalizar en el sentido de ir a la raíz de los problemas para verdaderamente darles soluciones y no pañitos de agua caliente y recuerda que la gente no compra medidas eso por un lado y por otro compra resultados, beneficios tienes que reducir la incertidumbre porque si no va a ocurrir lo que viene ocurriendo la gente apoya las medidas pero eso no mejora la valoración positiva de la gestión ni mejora los niveles de esperanza eso lo debatemos ahorita para ir por parte, el tema de la radicalidad, el segundo, el tema de solamente hablar de las vanguardias, no, hay una vanguardia desplegada que es determinante en momentos de emergencias, que hay que atenderla, que hay que escucharla que hay que hablarle, que hay que dirigirla y yo creo que lo estamos haciendo correctamente tú tienes nueve meses, los nueve meses más difíciles que ha vivido el chavismo, un terreno difícil, y lo ha pasado lo ha superado quien daba algo por el chavismo, ni el mismo ni la misma oposición, que fue lo que le permitió atreverse a decir, en seis meses saco a este gobierno ya, pasaron los seis meses y no pasó nada eso es porque tienes una vanguardia consolidada, bien dirigida bien, o sea, eso es una decisión pero con esa vanguardia no se ganan elecciones y voy para el tercer tema, y luego tienes un discurso de amplitud muy grande cuando tú le dices, no, vamos a seguir generando políticas públicas para la totalidad pensiones, CLAP vivienda, educación canaima, vamos a hablar con todos los sectores vamos a convocar, los sectores productivos los sectores políticos que hay unos sectores políticos que no se han sentado bueno, eso es un tema de ellos, de sus conflictos internos pero no porque la revolución, porque el gobierno haya dicho, vengan todos, todo el que quiera ayudar, todo el que quiera sumar, todo el que quiera esta patria, aquí están mis manos abiertas ¿Cómo se expresa eso en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se expresa ese discurso de amplitud? El tema es que en la política tienes en la asamblea En la política tienes varios actores un actor quiere trabajar con todo el que quiera este país yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado claras muestras de eso ah, pero tienes una posición convencida de que si ayuda, que si colabora con el país, colabora con el gobierno bueno, yo insisto, es una actitud de la política pequeña, de corto plazo no de largo plazo, no patriota y es una reflexión que tiene la oposición y además tiene un conflicto interno entre ellas de batalla muy dura por quien lidera la oposición y eso les obliga a alterar el tono del debate de una forma que no le permite sentarse, discutir construir en conjunto y luego tú me planteabas el tema de cómo construir la hegemonía y los consensos Reconstruirla primero, yo creo que el chavismo como concepto político es hegemónico en Venezuela en Venezuela es imposible que un dirigente de la oposición hable con sinceridad de su programa político tú has visto a candidatos de la oposición que están en contra de los médicos cubanos que están en contra de las misiones que están en contra de la misión vivienda que negaron durante muchos años los créditos para las pensiones decir públicamente no, yo estoy de acuerdo con las pensiones no, yo estoy de acuerdo con la misión vivienda no, yo le voy a dar nacionalidad a los médicos cubanos la cultura nacional popular está muy asociada al legado del comandante Chávez el proyecto chavista el discurso chavista y las políticas públicas chavistas son hegemónicas en Venezuela yo de eso no tengo duda ah, estás en una coyuntura muy afectada por los ingresos económicos bueno, que afecta la coyuntura electoral propia eso es otro tema es una revolución que se define su continuidad en base a elecciones y que va a tener altos y bajos necesitas mayoría que es natural necesitas mayoría necesitas sumar es imposible no tener esas coyunturas pero es importante que tú sepas diferenciar entre el modelo que defiende que es hegemónico y la coyuntura bueno, el tema es cómo resolvemos la coyuntura para reconectar con tu modelo y ahí es donde vamos por eso yo creo que es correcto lo que ha hecho el presidente que ha planteado tres líneas una línea económica productiva que es la prioridad de los venezolanos mira, la prioridad de los venezolanos ahorita no es no es la carta democrática no es el referéndum no es la pelea interna de la oposición es cómo resolvemos la cola y el desabastecimiento y yo estoy de acuerdo con que el presidente centre su prioridad en la agenda económica bolivariana en los CLAP en la gran misión de abastecimiento seguro y creo que todos los venezolanos deberíamos apostar a que eso tenga ¿cuáles son las otras dos? la otra tiene que ver con la protección social que si tú bien me dices bueno, la gente pide más sí, pide más pero pide que no le quites eso pide que no le quite su misión vivienda pide que no le quite la cana que no le quite los alimentos que no le quite la salud entonces, eso tiene que mantenerse cualquier propuesta política tiene que garantizar como un mínimo los derechos sociales que hemos alcanzado y sobre eso seguir creciendo y lo tercero tiene que ver con un tema que era prioridad en las encuestas ahora se mantiene en segundo, tercero que es el tema de la estabilidad política y la seguridad nosotros necesitamos y es uno de los temas que más te pide la juventud la juventud te pide expectativas de futuro que lo que yo me estoy formando lo pueda convertir en algo productivo en Venezuela creo que es el momento de las oportunidades creo que es el momento en que los venezolanos y sobre todo la juventud venezolana demostremos en lo que somos capaces que me mantengas una política social que no es el discurso falso de la oposición de que los jóvenes o que la población venezolana quieren que le hagan todo no, yo quiero que estén las condiciones para yo hacer las cosas en mi país y tercero que vivamos en un país seguro muchísimas gracias por este análisis situacional y ten la plena seguridad que esto lo vamos a superar suerte ahora las conclusiones hoy el chavismo se siente optimista considera que ya pasó lo peor de la crisis económica y que se van superando paulatinamente los problemas del desabastecimiento y la inflación cree que puede recuperar la mayoría electoral y reconstruir su hegemonía mantiene las banderas de la inclusión la igualdad y la participación popular además cuenta con una base social de apoyo muy importante ignorar o subestimar la fuerza simbólica y cultural del chavismo es un error político así culmina este análisis situacional los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional o visite nuestro portal interlaces.com soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional hasta pronto Jesús Jesús